¿Quién es usted? Yo soy Ezequiel Daniel Ortega Cornejo, un motociclista desde los 14 años. Por un primo, yo le pedí prestado a la motocicleta una Yamaha automática, me di una vuelta y manzana y eso fue suficiente para prenderme con el motociclista. Una Honda 300 del 63, una Triumph 650 del 58, una Harley Deviso 1200 del 51, la Ambasador, la que está acá arriba, 197 centímetros cúbicos del 50, una Honda CX 650 del 83, otra Triumph 650 del 68 y la última es una Honda 50 del 83. Perdón, no me olvidé de la BMW, que es del 73, 600 con Saika, ahí están todas. En el boncayo sí me fui con la Harley y era tan larga que había una curva cerrada y me metí a la cuneta. En ese mismo viaje se cae la chaveta que es del motor al eje de tracción de la llanta posterior y ya no arrancaba la moto, o sea, arrancaba pero no avanzaba. El grupo dijo, nosotros vamos avanzando, compramos la chaveta y te la traemos, pero mañana. Y quien me acompañó fue Germán Seminario, que viene a ser el sobrino, nieto de Miguel Grau. Entonces, para no aburrirnos, sacamos una tuerca y un alicate de corte. Y con ese alicate de corte, un rato yo, un rato él, hasta que logramos hacer más o menos la chavetita como a las 3 y media de la mañana. Volvimos a prenderla y ya nos fuimos hasta Huacay para apoyar la Maratón de los Andes. Y de regreso no tuvieron más percances. Se rompió el cable, el acelerador, simplemente lo volteamos y vamos para adelante. Se quema el foco de faro, o sea, a mí me pasó todo. Eran dos motos que iban delante mío para iluminarme y así llegamos a Lima. Todo el grupo me acompañó hasta mi casa. Es pertinencia a un club nada más, el Turismo Motoclub del Perú. Fundado 5 de abril del 84. Nos reuníamos todos los jueves. O sea que esto de los jueves que hoy en día se vive en Lima, ¿no es algo nuevo? No, nosotros como club hicimos los jueves, pero los otros clubes como de Velocidad, Motocross, tenían otra fecha, no era el jueves. Nosotros sí hicimos el jueves, no sé, se dio, se dio. ¿Y de cuántos integrantes estamos hablando en esa época? Si mal no recuerdo veinte. Había Triunf, Harley, Indian, BMW, BCA, Gucci, pero eran antiguos. Era desarmar y armar y vamos a cambiarle esto y hay que mandarlas a hacer. O adaptaciones de carros, pero así era. Apoyábamos cuando se necesitaba y era parte de nuestros estatutos, nuestra forma de desarrollarnos, apoyando a la comunidad. Salir a conocer nuestro país, informar, promocionar paseos para que la comunidad vaya. Apoyábamos a las federaciones que necesitan motos para detener el tráfico y que el maratón no sufra un accidente. Me gustaría compartir un poco con Adrián. Él es el que ha tomado la batuca ahora. Hasta podría decir, tercera generación de esta familia que tiene que ver con los fierros. Porque con lo que me cuenta, su padre, el abuelo Adrián, era mecánico, vivían entre las máquinas, motores. Entonces esto ya está en tu sangre. Sí, claro. Mi nombre es Adrián Ortega García. Soy hijo heredero de mi papá, de Ezequiel Ortega. Continúo un poco legado y pasión por las bikers. Algo que me han heredado. A mí me llevaban al colegio inicial, me llevaban en moto. Mi papá me llevaba en Harley. Y después me llevaba en la MB, en el Saikara, era más seguro. También en la casa, salía a jugar al jardín. Estaba mi abuelo con mi papá, ya sea limpiando piezas de motos o arreglando una moto, arreglando algo en el carro. Entonces siempre había contacto con la mecánica porque la mecánica estaba al fondo, a partir de atrás de la casa. Tu infancia ha sido alrededor de toda esta cultura y de la manera más natural posible. ¿En qué momento te montas en tu primera moto? 12 años. Agarraba la moto, agarraba el carro. Mi abuelo me enseñó a manejar el carro cuando tenía 10 años. Después ya con mi papá y con mi hermano mayor, entendía más lo que era la moto. Hasta que mi papá me dice, te voy a enseñar a manejar moto. Pero yo ya sabía un poco ya porque ya tenía poca costumbre de sacarme las motos y de no haberte la manzana. A escondidas. Y ya más contaba una idea. Y mi hermano me apoyaba también. Mi hermano me ayudaba a algunas cosas. Él después me enseñó, como los 15, 16 años, oficialmente, ya agarrar motos un poco más grandes. Tu hermano mayor también ha estado involucrado y entre ustedes han logrado armar este templo, casi museo. Para mí, en particular, es uno de los lugares más lindos sobre el motociclismo que hay en Perú. Y conozco muy pocos. Uno de ellos es la casa de mis amigos Chávez, en Moxapampa. Lo has comentado. Un lugar hermoso. Esto es un gran trabajo de mucho tiempo, mucha dedicación, mucho amor. Al entrar acá, sientes ese cariño, ese trabajo, con los detalles. O sea, yo no lo veo a veces como clientes. Lo veo, cada uno los conozco con nombres y apellidos. Monto con ellos. Y cuando entran aquí también sienten que están en mi casa o que se los he invitado a mi sala. Cada pieza, cada cuadro, cada motor está colocado estratégicamente ahí. Y sí recuerdo que me paseaste por la casa contándome la historia de cada motor, de cómo era el funcionamiento. La cultura vial, el respeto hacia nosotros, es algo primordial que todavía nos falta. Bueno, en muchos países sudamericanos, pero no solamente a nosotros. Sí, sí, nos falta crecer y si lo hemos hecho mal, pues podemos corregirlos, como dice mi papá. Y lo que contaba tu papá sobre esa responsabilidad que tenían los motociclistas de antaño con la comunidad. Eso me parece, yo me quedo con eso, ¿no? Nos ayudaría a cambiar un poco ese esquema, ¿no? Esa dinámica que tenemos los motociclistas, lamentablemente ya con ese estigma, ¿no? Ya sea como club o como independiente, claro, sí. Sí, 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 sí. Y sí queda, yo creo, la tarea de la gente que empieza a ver cuáles fueron los inicios, ¿no? Han pasado muchos personajes por acá, con mucha historia también. Yo, por ejemplo, conocí a los Perea, al abuelo, al papá, al tío, es el hermano del papá, y a Carlos. Javier Peña también, que era un club que conocía, ha movido, en su momento, perteneció a la financiación peruana, del motociclismo, movió bastantes clubes recientes, o los inculcaban, la cultura, ¿no? Le trataba de meter los inicios, sus buenas bases, fundamentos. Yo creo que eso es importantísimo, ¿no? O sea, trabajar los cimientos para que la gente tenga una base, un argumento, una historia, una identidad. No solo es ponerse una casaca o un parche, es saber por qué, saber quiénes estuvieron antes, saber cómo fueron los inicios, y darle el respeto que se merece a toda esa gente, la tenemos por suerte hoy en día, y que son cultura viva, ¿no? Yo creo que todos los clubes tienen mucha responsabilidad para generar estos cambios, y en general toda la gente que ama el mundo de las motos tiene mucho trabajo por hacer. Desde manejar con criterio, hasta lo que nos contaba tu papá, que era fomentar en tu hijo. Y lo conversábamos con nuestro amigo Max, un saludo para Max Munga, en pocas palabras, ¿qué es el motociclismo? Es un estilo de vida, porque ya el ciclista de por sí opta en tener que no solamente vestirte de una forma acondicionada para montar motos, sino también, pues, que tienes que tener las condiciones, la mentalidad y la voluntad. ¿Qué le dirían a la gente que quiere entrar al mundo del motociclismo? ¿Qué le aconsejarían? Es una moto, te estás sentando encima de un motor, tienes que tener mucho respeto, y que el aprendizaje vaya a ser con mucha luz, o sea, nada de poderse exigirte, o de repente estás manejando con tragos, respetar mucho la ley de seguridad, la ley de tránsito. Eso, ¿no? Eso es básicamente también, ¿no? Es que tiene que ser fundamental para empezar bien. Es un proceso natural, pero hay que tener muchísimo respeto, mucho, muchísimo. Mucho respeto. Tienes que querer la moto. Si no la quieres, es como una profesión. Si no quieres la profesión, puedes trabajar con ella, pero ahí va, pues. Tienes que querer la moto. Tienes que querer la moto. Estoy sumamente agradecido por el tiempo que me han brindado esta noche. Creo que esta suerte con las personas que han tenido. Muchísimas gracias, señor. No, gracias a ti. Por tu tiempo también. Encantado. Muy buenas rutas siempre. Sí, también, unas rutas, sí, buen viaje. O los vientos. Feliz. Gracias. Gracias. Gracias.